Feliz domingo a todos y a todas Una charlita previa a una lectura de esas de amor que les gustan Quería hablarles un poquito de la autoaceptación de la charla que tuve con mi madre del hermosísimo paseo que hicimos hoy con Sofi Mariam cumpleaños, cumpleaños el domingo que viene el lunes, el 17 y que me equivoqué el día de la madre es el domingo que viene ¿Se acuerdan que hace como un año ya? un año largo tenía esta sensación de duelo esta sensación de angustia, de dolor este silencio, esta muerte por silencio pero no, no, no no he parado de buscar respuesta hablé con mi madre el viernes y le pregunté ¿cómo has hecho tú para manejarlo en tu vida real? esperen que me corro porque tengo mi velita prendida ahí con mi angelita y bueno, y hoy cuando vinieron las nenas después de hablar con mi madre, por supuesto me dice que Dios te dé la sabiduría el valor para cambiar lo que se puede cambiar sabiduría para aceptar lo que se puede cambiar y reconocer la diferencia ¿qué pasa con la autoaceptación? ¿qué es la autoaceptación? déjame bajar un poquito la luz porque me está dando el ojo es es como que una cosa es cuando uno ha tenido una relación de pareja y no se olvida y él o ella está con otro, con otro inclusive es tremendo porque hay que compartir los hijos y uno se siente descartado y uno tiene un diálogo intenso de no aceptación porque se siente tan tremendamente avergonzado o avergonzada de no ser la persona apta para cumplir determinado rol increíblemente después de hablar con mi madre y después de escuchar a un hombre que vive en Costa Rica esperen que les digo el nombre que es un déjenme ver exactamente el nombre porque no me acuerdo por supuesto está en inglés, ¿no? esperen un poquito radical self-acceptment no, este no es esperen un poquito a ver cómo se llama aceptatativismo esperen un poquito nard 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 daily el narcisista diario vendría a ser algo así está en youtube está en inglés todo lo que he escuchado respecto al comportamiento narcisista tanto de uno o de los demás con uno es decir que es un narcisista puede ser un hijo puede ser la madre puede ser uno mismo puede ser la pareja que después que ya no no calzamos con lo que esperan de nosotros somos automáticamente descartados el objeto descartados y nos matan de silencio el gran problema y lo que explica este hombre que yo siempre dije la llamé a mame y le digo mame mame es mi madre creo que acá hay una entidad oscura hay algo oscuro desde que nació esta persona que cumplió justo un ciclo de 38 años lo kármico yo no creo mucho en el karma ¿vieron? porque me cuesta entender como una criatura puede ser violada por ejemplo pero entendí que en lo karmático en las relaciones humanas es que si la otra persona no te perdona que eso es lo que yo vengo diciendo dime de que me acusas el derecho a la defensa el derecho de Juan Sintierra ustedes de que se me acusa que te digan mira eres vieja ya no sirves ya no gusta el color de tu pelo estás muy flaca mejor te haces operar la nariz o simplemente no me gusta tu forma de hablar de expresarte pero que te maten de silencio entonces uno intenta dejando de lado toda esa apariencia la auto aceptación te hace entender que es lo que yo siempre venía percibiendo y siempre venía percibiendo que no se trata de mí ni de ti ni de Juana ni de María ni de José que están pasando por situaciones exactamente iguales sino del tremendo sufrimiento que hoy pude corroborar que hoy pude corroborar porque se me informó que esa persona no sabe cómo hacer para después de trescientos sesenta y nueve días sí los cuento sí trescientos setenta y uno va a ser ahora el día de la madre este exactamente un año y un mes un año y doce días o trece días y uno dice ¿cómo uno se puede quedar enganchado en esa rueda? y todo el mundo te dice bueno hay que olvidar el pasado suéltame pasado no podés soltar a alguien que te está pensando no ese pensamiento intrusivo inclusive me mandé a hacer un floral que no llevo todavía que encontré acá está me encontré porque los ángeles andan en la vuelta y ayer me terminaron de traer las cosas de la otra casa que se llama ángel increíblemente el floral para el buen olvido el floral para para la culpa porque uno se siente culpable de lo que no de uno uno se siente culpable de que cómo pudo generar tanto dolor en el otro culpable responsable y uno pide perdón y uno manda una notita pero la otra persona no está preparado preparada porque no sabe qué hacer con lo que está sintiendo es decir la otra persona es tomado o tomada por una oscuridad por una sensación de tremenda de abandono de de duelo que tiene que procesar entonces entonces viene la otra aceptación aceptar estos pensamientos inmundos de tristeza de uno es decir por qué no me morí cuando nació esa persona más si es tu hijo o por qué tuve que conocerlo conocerla para no exponerla exponerlo a mi presencia y encima uno se siente culpable porque no puede disfrutar de la vida de la maravilla uno por más que agradezca bendito sea Dios por las maravillas de hoy cuando filmé que lo tengo lo voy a subir a mi hija de 32 con sus nenas en el mismo gusano loco en el parque Rodó por Enrique Rodó el escritor frente a la bahía de los pocitos a la playa Ramírez playa Ramírez más exactamente pocitos está un poco más para allá entonces ver eso revivir como hace como condena chiquita ella como hace 30 años atrás y ella con su nena de 3 y su nena de 8 de 7 milagros y con Paulina en el gusano loco que me acuerdo que yo subí embarazada el gusano loco de Paul y que tuvieron que parar porque en la frenada casi casi pierde el bebé realmente fue un creí que nunca más en mi vida quiero subir un gusano loco el hecho es que hoy la filmé y Sofi tuvo antojos fuimos a la parte infantil tuvo antojos de manzana las manzanas con caramelo y las nenas jugando no saben lo que fue fue como volver en el tiempo un día divino fuimos a ver lo que era el antiguo crematorio que está sobre la rambla esa chimenea enorme donde se donde el hospital Maciel el primer hospital que existió en la ciudad vieja del Uruguay la cofradía era una cofradía de la santísima caridad el hospital Maciel y hay una enorme chimenea que era el crematorio por donde el crematorio está el hospital que está a dos cuadras y salía hacia el cielo los olores de los muertos de las epidemias quemados por epidemias la ropa etcétera etcétera todavía está en pie es increíble es un monumento histórico ver la escollera Sarandí ver la ciudad vieja ver el agua calma del río Ancho como mar ese azul esos barcos alineados esas máquinas el cantón Maciel y todas las empresas europeas que han tomado su lugar en el puerto ya no se ve casi no se ve no se vio hoy por lo menos lo que era el cerro de Montevideo y después el parque Rodó y el paisaje y los árboles y me desorienté un poco porque está todo tan cambiado y el museo y entrar al museo que está precisamente en el parque Rodó una belleza no saben lo que es el museo y entonces ahí de repente hubo un comentario y me dio la pauta que yo tenía razón cuando uno la que es tener razón es sentir en el cuerpo sentir cuando uno dice perdoná a los padres no saben lo que hacen porque están sufriendo ahora cuando uno hace una esperen que les digo porque no self acceptance auto aceptación uno acepta su dolor su pesar su angustia ayer lo decía lo hablaba con la hija mayor lo que más me duele de todo esto y lo hablaba hoy con la hija menor es que uno valora siempre lo que no está lo que no se tiene la voz que no te quiere hablar el sonido el rostro y entonces uno empieza a recrear la vida hacia atrás como si anoche hice un ejercicio de meditación en la cual lo paría de vuelta pero lo paría diferente sin tan nueve días de dolor de cinco kilos seiscientos casi seis kilos trabado de hombros tres vueltas de cordón que no lloraba y mi madre mi madre que dijo por eso hablé con ella mame tuvo que haber algo muy oscuro cuando esta criatura nació hace treinta y ocho años que hace dos meses antes exactamente al padre lo habían operado tuve once horas en sala de operaciones del tumor de la parótida yo estaba embarazada de cinco meses me acuerdo que me dijeron señora quinto piso maternidad no es mi marido el que se va a operar porque ya era exagerada vieron que yo soy exagerada para todos y empecé todo un proceso de vivimos una etapa muy difícil de ochenta y tres en Uruguay ahí tiene la influencia de lo que es el año el crash del banco exacto yo les contaba antes de ayer que el día dos de mayo los metí en un camión muy a pesar de mi esposo ya bebíamos tres meses de alquiler y nos fuimos a vivir al río ancho como mar en Salinas en honor a la isla negra de Chile entonces cuando uno ve los ciclos treinta y ocho años treinta y ocho años que muere mi esposo treinta y ocho años que esa persona no te habla es como que hay algo y me contó mi madre mi madre quedó ciega Paul debería haber nacido ciego por las tres vueltas de cordón como este cantor Ray Charles creo que es Ray Charles cuando el niño nace cianótico falta oxígeno y generalmente afecta la vista y ella dijo por Dios que me pase a mí ahí tienen un contrato y no esta criatura a los dos días tres días volvió a la casa me acuerdo que Samantha tenía seis años siete años Flores tenía seis y le había puesto y le tendió la mesa le puso los cubiertos porque no sabía y dice ma este bebé no tiene dientes entonces me contó mi madre mi madre volvió lógica volvimos al sanatorio mi madre se despierte me dice I can't see no puedo ver tuve un derrame ¿cómo se dice? cataratas del ojo izquierdo logramos embarcarla porque quiso operarse en corrientes estuvo ocho meses en absoluta quietud polve perfectamente ella se quedó ciega perdió su ojo sigue tejiendo o seguía tejiendo pero perdió la vista es decir hizo un trato con la fata entonces ahí tienen un contrato cuando algo anda mal cuando hay una energía en la vuelta cuando hay cosas que andan en la vuelta porque me dijo mi madre el viernes el bien y el mal es aceptar lo que existe pero ya no esperar un resultado sino decir aceptar la bronca aceptar la furia y no empezar con el pensamiento positivo lo peor que podemos hacer es ay el law the law of attraction tenés que usar el pensamiento positivo porque tú atraes con tu pensamiento lo negativo no tenemos que aceptar nuestro dolor aceptar nuestra ira aceptar nuestra frustración aceptar el dolor en el cuerpo porque el dolor no es nuestro estamos se sabe que hay un cordón umbilical con nuestros hijos con las personas que nos hemos relacionado por más que hagas un corte de cordones no hay vuelta que darle porque en la quietud del sueño cuando bajas las defensas que precisamente hoy encontré la oración ya no te leo ya no te leo que me la trajo ángel el dueño de la casa envuelta en todos los papeles y las cuadros y las fotos y las cosas que quedaban que por supuesto las voy a llevar arriba y me voy a ocupar de ponerlas al sol en un mayo tan espectacular en un otoño de sol de 24 grados pero tengo la quematuto prendida porque amo el fuego mi agua necesita fuego y hoy me dieron la pauta sabes que hablé con él pero no sabe cómo hacer no sabe cómo encarar entonces la otra persona no entiende lo que le pasó es como si se hubiera ido como si se hubiera muerto con el padre y está pronto para regresar ahora la pregunta que uno se hace tuve un sueño bastante puntual anoche antenoche anoche no pude dormir fue un caos en la calle dieron vuelta a la volqueta no sé lo que pasó pero anoche fue una noche esas noches turbias será porque va a haber un eclipse o llámenle h este y en el sueño era tan increíble una voz me decía lógicamente ustedes dirán esta mujer está alucinando era tan clara y tan preciso ¿de qué te preocupás de no verlo? si cada vez que abrís las cartas lo estás viendo yo veo a través de las cartas no es que le abra las cartas a nadie en particular y menos a una persona que no me lo pide pero cuando me las abro para mí yo veía que otra persona ausente al igual que veo a mi marido perfectamente que está quieto el reloj pero anoche se enloqueció y hoy estaban las nenas jugando en los cuartos y dicen mamá mamá hay una cosa rara en el cuarto el reloj empezó a andar solo pobrecita tres años salió corriendo del cuarto suena cuando ustedes podrán decir lo que pasa que al pisar la madera el mueble se mueve lo hemos puesto en todas partes de la casa y no hay caso ahora se prende el aire acondicionado solo este mercurio retrona muy bien entonces a lo que he llegado a la conclusión que he llegado que tengo un estado de paz que yo lo único que deseo que es estar en paz si me he imaginado todos los encuentros pero ya esa persona en el momento que me encuentro si es que en algún momento de la vida nos encontramos esa persona ya no es la misma persona es que ahora eres hecho nuevo por el poder de tu mente está en la biblia de san pablo increíble ¿no? o somos hechos nuevos por el poder de nuestra mente lo que para una persona es un año para otra es una vida la pregunta es ¿cómo hace uno y para qué? y qué maravilla de maestro porque es sobrevivido y fue increíble porque mamá me dice bueno darling at least you've got your youtube bueno querida darling ella habla en inglés todavía todavía tienes youtube que es esa comunicación con ustedes esa virtualidad este que no que sería divino que le dijeran Rose dejate de jorobar y este deja de hablar de lo mismo que ya no tenés podría pero y esto de podrida que viene es una palabra fuerte pero hay veces que uno es reiterativa ¿vieron? pero es un proceso que le está pasando a todos no es la cantidad de tiempo que la otra persona te infló de su vida puede ser una semana de silencio puede ser tres días puede ser toda una vida pero cuando te das cuenta que la otra persona no puede soltarla porque no primero no se ha perdonado a sí mismo que no se está de acuerdo segundo no te ha perdonado el mero hecho de existir o de haberle causado un teórico dolor dentro de lo que es todos tenemos derecho a nuestra realidad o forma de ver el mundo esa persona sigue ligado a ti por eso pudimos perdonar dejando de lado que hice un hermoso ritual de enterramiento de la entidad oscura en la planta de ruda agradeciendo infinitamente el tiempo que pasamos juntos quizás eso tenga mucho que ver guardé cosas muy valiosas para mí y dejar ir dejar ir toda esa oscuridad todo ese dolor perdonarse uno mismo por haber sufrido tanto pero recuerden la pregunta es y cuando uno se encuentra cara a cara ¿qué hace con su ego? que se queda en el pasado recordando te che acordate que no te llamó para navidad acordate que no pasó que pasó tal cosa acordate el tiempo que pasaste sola un mes un año una semana no importa acordate que entonces es como una enfermedad o es como que vamos a ponerte que es una enfermedad aprendimos a estar separados muchos de nosotros en el tiempo de la pandemia tres meses sin ver a los nietos etcétera etcétera lo que es importante y ustedes dirían que soy una jactanciosa y una prepotente y sé que lo soy pero yo tenía razón todo este tiempo todo el dolor que sentía no era mío era un dolor agregado era un dolor ajeno por una vinculación que jamás se puede romper la vinculación de los hijos de la madre con los hijos si los hijos deben matar a la madre en el sentido no literal no es que vengan con un cuchillo y te corten las pedacitos dejando de lado que hay ¿no? el matricidio la carta de las espadas la historia de Deda los que tuvo que matar a su madre o el fratricidio es cuánto tiempo le lleva a la otra persona recuperarse de su enfermedad y cuánto tiempo y si uno está dispuesto eventualmente a hacer de vuelta el rol del cual uno fue descartado el rol de la madre el rol de la que dirige el carro el rol de tomar decisiones de pagar cuentas de hacerse cargo de 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 asumir las responsabilidades hay una ley que dice aquel que asume responsabilidades genera derechos se llama derecho consuetudinario entonces esa otra persona ustedes cuando se encuentran con esa otra persona se van a dar cuenta que están curados porque no sienten ni no hay un ápice de resentimiento hay como un como un aroma rosas y hace días que vengo sintiendo este aroma rosas a las 3 4 de la mañana que es cuando al otro a la otra persona en su vida con la que tuvieron el problema con una hija con un hijo con el marido con la madre con lo que sea especialmente con las madres dijera Dios está tan lejos dijera mi madre que recurrimos a la madre para echarle la culpa de todo y si no al chamán o a la bruja y más cuando uno es medio brujil la vieron entonces la otra persona en la que uno se ha convertido ya con este escudo de protección con esta fortaleza con ese 3 de espadas ya va a encarar la cosa como una cotidianeidad como como un como un que se cae no sé que se prenda fuego que se caiga la estufa como se cayó el otro día o que a ver o que te rompa la puerta entrada o que la cañería se tape o como la muerte es como pelearnos con la muerte por favor la gente se tiene que morir no somos inmortales creemos tenemos la la necesidad de sabemos que nuestros nietos son nuestros pasos de inmortalidad y se las vieran hoy nane tenés los panquequitos les decía y mi hija no sé qué pasa que cuando vienen se comen todo lo que hay es el olor es el aroma es no es que les guste lo que hace la nane ni que sea especial es eso que forma la memoria que la madre absorbió con el arroz con leche tibio con el tecito de manzanilla con el aroma de la canela con 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 el pollito apenas saltado con la con la salsa de care y miel y mostaza del cerdo agridulce con tandori por eso digo tiene que haber un tarot en la cocina en qué estado estamos con la gelatina con la cucharadita de yogur con los copos y el querer llevarse algo y encontrar esas pequeñas cosas que tenemos las grannies guardadas en la heladera para celíacos ese chocolate es decir este es para mi compañero y este es para mi otro compañerito y este es para mi otro compañerito porque les voy a contar que fui a montevideo y que fui a la casa de granny yo no les puedo decir lo que es a mi se me cae la baba porque entonces uno se da cuenta que después de 15 días 20 días estuvieron muy enfermos todos con un estado de fiebre mi hija todavía no tiene su gastroenterólogo pero luego hay como esta inquietud con la con la hija segunda pero no es una inquietud es una un saber que ella necesita estar allá entre los pinos que no que no quiere porque yo le preguntaba ¿por qué no me quieren hablar? porque creen no quieren escuchar las palabras que tengo para decir como quizás muchos de ustedes en esta charla de domingo de tarde hay un silencio tan hermoso como decía Schopenhauer es si no podemos estar en silencio y con nosotros mismos leyendo pensando sin necesidad del informativo estudiando tejiendo escuchando el reloj preparando la leña del fuego entrando la ropa entonces no hay el viaje hacia adentro que es el viaje más largo yo quiero darle las gracias a todos no sé cómo pegar le doy las gracias a una muchacha encantadora que me dijo cómo poner paypal abajo todavía me estoy dando vuelta la cabeza y vino mi hija me trató de ayudar con otras cosas de la computadora de sacarle la propaganda en la computadora nueva en la laptop nueva que ya las pagué me falta un poquito nomás y entonces volvemos a la aceptación ¿qué es la aceptación? aceptar que estamos furiosas furiosas que tenemos ganas de patearnos el alma como que dice de no hablar de no sociabilizar de hacer nuestro duelo y quizá quizá entender que lo que nos pasa el duelo que no pudimos hacer por otras personas lo hacemos por lo que está vivo y sentimos que perdimos aceptar es darnos cuenta que el dedo pulgar está apenas se puede tejer aceptar es darnos cuenta hoy me di cuenta había perdido los lentes miren lo que es la aceptación y quería leer un mensaje y no lo podía leer y me acordé que tenía otro par de lentes guardados entonces es un arte pero tampoco es la pavada no aceptar la violencia nunca más dejar claro y hoy hoy tuve la brillantez de poder decirle a mi hija hija ustedes celebren entre ustedes yo sé porque lo venía percibiendo inclusive la lectura que hice el otro día no les ha pasado ustedes perciben que están de más en cierto lugar era tal cual es el cumpleaños invita a los que quieras déjame fuera de la película que yo estoy en tu lado derecho yo soy tu segunda sombra yo siempre voy a estar lo peor es cuando no te lo pueden decir y la aceptación es poder decirlo que es el dos de espadas en realidad lo no dicho lo no hablado que hablamos hipócrates y hablamos de hipocresía la ley hipocrática la de salvar la vida que es una palabra que la tengo que analizar la hipocresía es aquello lo cual los demás tienen que esconder esconder para no lastimarte un siete de espadas una sensación del siete de espadas cambiar el discurso usar una excusa del pretexto el buen diplomático para no lastimarte cuando ya estás quebrada cuando estás quebrado cuando te diste cuenta cuando lo olfateaste cuando entendiste que estabas de más en la cosmogonía ajena ¿por qué? porque había una persona con su patología con su necesidad con su enfermedad con su sombra con lo que quiera con su entidad que necesitaba dividir para reinar cuando uno se da cuenta de eso y cuando uno lo puede verbalizar y después que te digan ¿sabes lo que quiero para mi cumpleaños? o para el día de la madre que da la casualidad que es el día anterior una torta de merengue con crema chantilly lo más lindo que está con un problema de gasto intestinal hace unos cuan un mes y pico con duraznitos cortados como si fuera un postre chajá típico de Uruguay entonces uno se da cuenta que uno es la memoria de los sabores la memoria de los aromas y hoy la chiquita milagros encontró el antiguo mueblecito que tenía colgado el tata con los discos y yo encontré el último trabajo que había hecho el papá de Sofi con un llavero un portallaves digo con un antiguo que encontramos unos cuadraditos de azulejos de colores de cerámica y era un artista realmente pero la cosa es que empezara que empezara a querer en sí mismo y hoy se lo llevó y la cuchara la cuchara de plata de los 50 a ella siempre le encantó una cuchara que yo tenía y hoy llegó la cuchara la encontré nuevamente del año mil nueve cincuenta y dos yo no había nacido todavía cuando se cumplió los 50 años decía es decir cuando la reina Isabel de Inglaterra asume el reinado de Inglaterra era una cuchara de plata que no saben lo que es muy bien con esto yo quiero decirles que como que yo siento y no quiero escupir para arriba porque todos tenemos un techo de cristal y quizá pasado mañana o lo que sea les esté contando de alguna otra aventura pero tengo que decir estas aventuras de Doña Rose en su casa y tengo que decirles que podemos en el sueño el tarot me decía de nada sirve el tarot alguien me habla es como que me ponían cinco cartas de este lado y cinco de este lado y me decían no hace falta un psicólogo no hace falta un analista porque se acuerdan yo le dije yo voy a pedir ahora con un psicólogo te medican te escuchan que le vas a contar que ves cosas te meten en un loquero o que escuchas voces o que te habla tu marido y te dice anda a cobrar tal dinero y vas y lo cobras y es exactamente la cifra no, no, no juego a la quiñela no creo en la lotería no creo en tique la diosa de la fortuna creo en la buena fortuna creo que lo que tenemos lo que tenemos que tener y tenemos que dar no de lo que nos sobra sino de lo que realmente amamos y en el sueño me decía ponés cinco cartas a la izquierda y cinco cartas a la derecha o ponés tres y te vas a dar cuenta y hoy justo me dejaron un comentario o ayer esta tirada me encanta es una tirada de amor es una tirada relacional y la voy a hacer ahora voy a cortar acá y la voy a hacer con las cartas de la norma para que ustedes se den cuenta dónde está hasta la he rediseñado porque muchas veces es qué querés tú de la otra persona queremos la verdad pero la otra persona no está pronta para decirnos una verdad qué necesitamos y ahí es donde tenemos que entrar a ese contrato con nosotros mismos quiero aceptar la realidad no es wishful thinking no es lo que yo quiero que tú hagas es lo que yo necesito para mí y esa tercera posición que las entré en el medio porque hace rato ya volvimos a las cuatro y media del sol entre la ropa colgué la ropa perdón porque me había olvidado colgarla le di de comer a canela cerré la casa me puse a estudiar prendí el fuego y ahora voy a cortar me voy a preparar un chocolate caliente y vamos a grabar esto quiero decirles gracias por estar del otro lado gracias porque yo sé que de alguna manera y no es de alguna manera tendré que olvidarte es de alguna manera no es fácil ya sabes me duele el silencio de un beso de nadie y nada más y nada más apenas nada más el primer disco que me lo dio a mi esposo entonces quizá a ustedes les sirva para saber que cuando están en esa dialéctica en ese dolor en esas preguntas preguntas gargantas que se juntan como decía Cortázar lo que tenemos es la voz de los otros adentro de nuestra cabeza por eso es tan importante escuchar a otros que nos transmita su experiencia su supervivencia porque a mí no me importa y no sé si me voy a morir mañana en un año cinco años lo que sea pero no dejar que la experiencia se diluya en el aire porque es parte de mi vida y es parte de la tuya y es parte de todo lo que viene y lo peor es que una situación kármica como decimos cuando el otro no te perdona cuando te ha echado de su tribu se va a repetir en los hijos en los nietos por las situaciones de la vida así de simple y no creo en el karma de decir ay ojalá que le pase horrible no todos tenemos un techo de cristal y no podemos escupir para arriba muchas gracias ha sido un placer estar un ratito con ustedes mientras voy a echarle un peña al fuego luego bajo la cámara y que ya me pinté las uñas miren que divinas que las tengo y vamos a charlar de ustedes no de mi gracias